¡No me perdona! ¡No me perdona! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Chicas a tu madre! ¡Chicas a tu madre! ¡Dónde estés! ¡Dónde estés! Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, papito? Me alegro de verte aquí. Oye, pues hay que echarle ganas, hay que acompañar a nuestro presidente y que el tigre está despertando para que vean que no es de mentiras. ¡Tócalo! ¡No me perdona! ¡No me perdona! ¡No me perdona! Estos son los Amlovers que vienen a manifestarse en apoyo al presidente. Esto es Chocolate News Unas palabras hermano Ya estás Podemos ver que hasta el mariachi ha llegado Para apoyar A nuestro presidente ¿Cuál la van a cantar al presidente amigos? Vieron la marcha de Zacatecas ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Ven a cantar! ¡Vamos allá atrás! ¡Vamos allá atrás! Realmente no quieren comportarse porque todo lo que es su desesperación nos llega a que realmente actúen de una manera que no se debe. Entonces esperamos su apoyo. Por favor, por favor, denle like a este video. Cuídense mucho. Chocolate News. Un fuerte saludo y un abrazo. ¡No, presidente! ¡Presidente! 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 No? Ok. Un saludo para nuestro amigo que está aquí. ¡Hola! Con todo ya, con todo. ¡Con todo y con todas! ¡Jajajajajaja! ¡Ahora no ha quitado! ¡Solo así! ¡Es que! ¡Soy muy concreto! ¿Qué quieres? ¡Cordate bien! ¡Está bien! ¡No me voy a portar bien! ¡Porque el humano me dice! ¡Cordate bien! ¡Está bien! ¡Estás de controlarlo! ¡Hola Chocolatito! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡No te voy a portar! ¡Es un honor! ¡Está conobrador! ¡Es un honor! ¡Está conobrador! ¡Es un honor! ¡Está conobrador! ¡Es de chocolate muy! ¡Cómo están bendecidos! ¡Es de chocolate muy! ¡Es de chocolate muy! ¿Cómo están? ¡Bendecidos! ¡Y apoyando! ¡Qué bueno! ¡Me da mucho gusto! ¡Ya estamos de regreso amigos! ¡De regreso! ¡Es un honor! ¡Está conobrador! ¡Es un honor! ¡Ay!